Ajá, de las entrevistas que le he hecho al ingeniero Fabricio Correa, mi pana como que es profeta, la plena. Vea, el hombre dijo que profetizó de que Casanova Barría que le iba a ganar a todos. La plena. Oye, por eso le dicen profeta. O sea, y también, para mi sorpresa, yo la plena yo no creía por el candidato a la prefectura de Orlando. No creía yo en el mago, la plena que no creía. El prefecto de Correa y todo eso que se ponía. Yo no creía, pero el hombre me dijo, no, se me está haciendo una buena candidatura, precisa, corta y bien chévere. Digo, pero no, no, ya va a ver, Pacano, a Orlando, ve. Me dio en la boca, bien ingeniero, profeta. Ya, pues ingeniero, es que hay profeta que todos lo saben. Vea, aquí en corto, que no vea a nadie. Déjame el número premiado de la lotería, no se aturro. Usted es que es un manavispado, no se aturro. Número premiado, ¿en qué número termina? Bueno, ya va. Gracias.